Hola mi queridísima familia de YouTube Bueno, pues como verán ya estoy de regreso Y vamos a empezar con las manualidades para Navidad Y bueno, voy a empezar estas manualidades Con una tarjeta muy bonita y original Con un pinito pop-up Muy bonito Y bueno, es como esta, esta tarjetita por aquí Con este Santa Claus que le está diciendo Hola Y bueno pues, como verán acá afuera Tal vez sea un poco sencillita, no la dequebró mucho Ya que pues hay que dejarle que Lo bonito sea lo de adentro Que va a ser el pop-up Y bueno pues a la hora de abrirla Tenemos que quitar este bonito moño Es hacer este lindo moño Y a la hora de abrir nuestra tarjeta Donde va a revelar el pinito pop-up Y la vamos a abrir así Y ahí tendrá nuestro pinito, si ven Ahí tendrá nuestro pinito pop-up Acá, así se ve por adentro A los lados Por acá arriba Si ven, muy bonito, no Así que bueno, si quieren saber como es este bonito Pinito pop-up Para regalárselo a cualquier persona especial En esta Navidad Pues no se pierdan este video Donde yo les enseñaré Como hacerlo Y bueno, las cosas básicas Que van a necesitar para hacer esta tarjeta Va a ser Dos cartulinas del color que ustedes quieran O del mismo color que midan 21 centímetro y medio Por 30 centímetros, ok? También vamos a necesitar un lápiz O una pluma En esta ocasión voy a utilizar pluma Para que ustedes puedan ver mis dobleces También vamos a necesitar una regla Unas tijeras Algo para marcar los dobleces Y pegamento en barro Pegamento doble cara Y es todo lo básico La decoración ya se las dejo a su gusto Ya que ustedes lo decoran Todo muy bonito Así que bueno, vamos a empezar Con el color base Que es donde vamos a hacer nuestro pinito Perdón si la cámara se mueve mucho La verdad, no es mi culpa Es la cámara Que así solita se mueve Y bueno, lo primero que tenemos que hacer Es agarrar nuestra cartulina Que es, como les dije Que mida 21 centímetro y medio Ok? Por 30 centímetros Y bueno, lo primero que tenemos que hacer Es doblar nuestra cartulina Por la mitad Así Vamos a doblarla Y para eso necesitamos algo Para marcar los dobleces Si es que lo tienen Si no, cualquier cosa pueden ocupar Vamos a traer nuestra regla Y vamos a empezar Si verán aquí La cartulina nos queda aquí Por esta parte donde se abre Acá Ok? Ahora Por este lado Donde mide 21 centímetro Y medio Vamos a empezar a hacer marcas Ahora sí A ver Vamos a Tratar de acercar un poco aquí Espero que se vea Vamos a hacer marcas Por donde mide 21 centímetro y medio Ok? Vamos a empezar a hacer marcas A los 3 A los 5 A los 7 A los 9 centímetros A los 11 centímetros A los 13 centímetros A los 15 centímetros Y a los 17 centímetros Así como tenemos aquí Nos vamos del otro lado Igual Y hacemos las mismas Marcas A los 3 A los 5 A los 7 A los 9 A los 11 A los 13 A los 15 Y a los 17 Y... Ok? A los 17 centímetros Ya que tengamos todas estas marcas Como verán aquí Vamos a poner nuestra regla Ok? Vamos a juntar nuestra regla Con las dos marcas que hicimos De 17 Vamos a empezar de abajo Para arriba Ok? Vamos a poner nuestra regla así Y vamos a hacer Y vamos a hacer Una línea Hasta los 7 centímetros Ok? Simplemente hasta los 7 centímetros Ok? Y así nos habrá quedado Ahora vamos A la otra marca que hicimos A los 15 Vamos a unir nuestra regla Y vamos a hacer Otra línea Simplemente hasta los 7 centímetros Otra vez Y vamos a poner un puntito O una marca A los 6 centímetros Para que nos quede así Ok? Vamos a la siguiente marca Ok? Y vamos a hacer Una línea A los 6 centímetros Y una marca A los 5 Como verán aquí Ahora vamos Arriba A la próxima línea Alineamos nuestra regla Hacemos una línea Hasta los 5 centímetros Y una marca A los 4 centímetros Así nos estará quedando Ok? En la próxima Vamos a hacer Vamos a volver a unir Nuestras marcas Con la regla Vamos a hacer Una línea A los 4 centímetros Y una marca A los 3 centímetros Ok? Volvemos a la otra Alineamos otra vez Nuestra regla Hacemos una marca A los 3 centímetros Una línea A los 3 centímetros Y una marca A los 2 Ok? Subimos arriba Hacemos una línea A los 2 centímetros Y una marca Y una marca A un centímetro Ok? Así Subimos arriba Y simplemente Hacemos una línea De un centímetro Ok? Ya no hacemos Ninguna marca Y así nos tendrá Que haber quedado Como ven aquí Ok? Hasta ahorita Nos quedará así Y bueno Si quieren que se los repita Vamos Otra vez Tenemos que alinear Nuestra regla A las marcas Que hicimos De los lados De 17 centímetros Y vamos a hacer Una línea De 7 centímetros Simplemente Una línea De 7 centímetros Vamos a las Marcas Que hicimos De 15 centímetros Ponemos nuestra regla Derecha Y vamos a hacer Una línea De 7 centímetros Y una marca A los 6 centímetros Subimos arriba Hacemos una marca De 6 centímetros Una línea De 6 centímetros Y una marca A los 5 Arriba Una línea De 5 Y una marca De 4 Arriba Una línea De 4 Y una marca De 3 Arriba Una línea De 3 Y una marca De 2 Así simplemente Le vamos quitando Un centímetro Aquí A nuestros Escaloncitos Que va a ser Nuestro pinito Ahora Estas marcas Las hicimos Para que ahorita Las unamos Las vamos a unir Vamos a unir 7 con 7 Ok Vamos a unir 7 con 7 Y también La vamos a marcar Con cualquier cosa Que tengamos Para marcar Dobleces Nos vamos arriba Y unimos 6 con 6 Y marcamos Nos vamos arriba Unimos 5 con 5 Y marcamos Ok Así nos Estará quedando Hasta el momento Vamos arriba Volvemos a marcar Otra vez La de 4 Centímetros Y marcamos Vamos arriba Unimos La de 3 Centímetros Y marcamos Estos escaloncitos Miden 2 Centímetros De ancho Vamos A la de 2 Centímetros Y marcamos Con nuestro Cualquier cosa Que tengamos Para marcar Los dobleces Y ya La última Será De 1 Centímetro La verdad Esto es Súper fácil Nada complicado Ustedes Pueden hacerlo Más grande Simplemente Pues van Alterando Los números Súper fácil Y bueno Hasta ahorita Así nos Habrá quedado Este pinito Los escaloncitos Si ven Ahora vamos A empezar A hacer Los cortes Los cortes Van a ser Súper fácil Vamos a cortar Por estas líneas Todas estas líneas Vamos a cortar Hasta las marcas Hasta donde llegan Las marcas De los escalones Hasta aquí Vamos a la siguiente Marcamos Hasta 7 Esta cortamos Hasta 6 Esta marcamos Hasta 5 Cortamos Perdón Esta cortamos Hasta 4 Esta cortamos Hasta 3 Esta cortamos Hasta 2 Y esta Nada más 1 centímetro Si ven No se desacuerdan Yo anteriormente En un canal Colaborativo Hice un pastelito Y pues en este Me base Me base Y bueno Ahora lo que tenemos Que hacer es Meter estas líneas Hacia adentro Ok Y vamos a doblar Aquí Hacia adentro Ok Vamos a meter El siguiente escalón Y vamos a doblar Hacia adentro Aquí Metemos el siguiente Y doblamos Matemos el siguiente Y doblamos El siguiente Y doblamos El siguiente Y doblamos Y el siguiente Y doblamos Así Igual nos vamos Del otro lado Doblamos Aquí no se ve bien Aquí Ok Así vamos a doblar Hacia adentro Para que se marquen Bien los escalones Así Acá Y acá Ok Y ahora vamos a doblar Y ya estarán todos Nuestros escaloncitos Del pinito Hacia adentro Y así nos tendrá que quedar Cuando lo abramos Si ven Así nos tendrá que quedar Este Pinito Ok Así nos tendrá que haber quedado Ya después de aquí Ustedes simplemente Van midiendo Lo que miden Cada franjita Y le van cortando Pedazos de Como en este caso Hice pedazos de Color verde Tiritas de color verde Para hacer nuestro pinito También lo pueden pintar O como ustedes quieran Y bueno Ya después que tengan esto Lo van a doblar así Por la mitad Y le van a poner Pegamento En todo alrededor Procuren que esté Dobladito así Y le van a poner Pegamento O si Aquí lo voy a hacer rápido Ya que se Se acaba el tiempo Aquí todo Ahora vamos a agarrar Nuestra otra cartulina Que va a medir Igualmente 21 centímetro Y medio Por 30 centímetros La vamos a doblar Por la mitad Aquí O también pueden cortarla Un poquito más grande Para que les quede Un borde La dolan por la mitad Y después vamos a Meter nuestro Tarjeta Acá dentro Ok 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 Aquí le pegué Un lado Ahora le vamos a pegar El otro lado Ustedes pueden ocupar Pegamento En barra Cualquier pegamento Que ustedes confíen Que sepan Que no se va a despegar Ok Y aquí simplemente Lo vamos a cerrar Lo aplastamos muy bien Y así nos queda Nuestra tarjetita Si ven Como ven Aquí Aquí le quedó Un pequeño borde Porque la cartulina verde La que va por fuera Se la hice un poquito Más grande La hice como de 22 centímetros Y medio Por 31 centímetros De largo Así la hice Y así es como Nos tiene que quedar Y bueno Pues aquí es la que yo tengo Acá por afuera Simplemente le recorté Otro papel De otro color Si ven Y pues aquí le puse Una etiquetita De un Santa Claus La decoré Y pues el hilito El listoncito Simplemente se la dejé Acá adentro Si ven Está suelto Y por acá adentro Pues como les dije Corté las franjitas De color verde Y con esta La perforadora Que todos tenemos De varios colores Le corté Este es un sticker 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 Y bueno Pues lo demás Son stickers también Igual aquí Para hacer el tronquito Simplemente Agarran cualquier papelito Cualquier papelito Que tengan así Lo doblan por la mitad Y ya simplemente Lo pegan Igualmente Y bueno pues Eso fue todo Así es como nos queda Esta lindísima Tarjeta Con un pinito Pop up Para esta Pues esta navidad Así que bueno Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dar el dedito arriba Comentar ahí abajo Y suscribirse Ahí arriba Y nos vemos En la otra manualidad Para esta navidad Bye Y feliz navidad Bye